Para fomentar una mayor inversión de empresarios dedicados al ramo del comercio y de los servicios, el presidente municipal de Coacalco, Darwin Slava, anunció que su gobierno creará el Centro de Atención Empresarial, se invertirá en recursos para el mejoramiento de vialidades y se reforzará la seguridad en la vía José López Portillo. Quiero decirles que este es un momento de la nueva administración, donde nos estamos apenas acercando, aquí lo podrán constatar los diversos dirigentes, nos estamos acercando porque había un distanciamiento enorme, ya a los empresarios decirles que Coacalco no les resultaba para nada atractivo por las viejas prácticas que se hacían. Lo que estamos haciendo en este momento primero es regresar, que confíen en la inversión en Coacalco, que les podamos decir que el gobierno municipal ahora es un gobierno amigo, un gobierno coadyuvante para que ellos puedan atraer inversión y darle mejores sentidos a nuestros habitantes. Lo anterior lo dio a conocer durante un encuentro con representantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, donde explicó que una de las iniciativas contempla disponer de una ventanilla única para la apertura de negocios y avanzar con la digitalización de trámites administrativos a fin de frenar la corrupción. Sobre la cuestión de la inversión en Coacalco todavía hay suficiente espacio para crecer, tenemos sobre todo lo que comentaba yo con la mayoría de ellos, el sector de comercio y servicios que ha sido un potencial que hemos podido explotar en Coacalco y hacia allá es a lo que queremos hacer. No vamos definitivamente a traer grandes empresas ni grandes plantas productoras porque no es el modelo del municipio, no hay la infraestructura para eso, pero sí para este sector que es el que queremos que despegue. Otra de las iniciativas que propuso el presidente municipal fue invertir recursos procedentes del programa FEFOM para dar mantenimiento a las realidades de Coacalco y de esta manera abonar al mejoramiento de la movilidad en esta demarcación.